Imagina tener una máquina que realmente pueda eliminar los pequeños gorditos que tienes en la carita debido al envejecimiento o los pequeños detalles de las mejillas o de la papada. Vamos a hablar acerca de esa máquina en este video. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti envejecimiento funcional. Y vamos a hablarme con placer presentarte una nueva tecnología que puede ayudarnos a realmente disminuir la grasita de la cara. Ahora sí, todavía más que otras, incluso máquinas. Y sobre todo hablo más que otras máquinas porque si bien ya hemos mencionado de radiofrecuencia fraccionada, ya hemos hablado de Haifu. Y si no has visto esos videos, bueno, primero te invito a que lo veas, pero te voy a dar un pequeñito así como background para que tengamos bien claro esto. Y para eso tenemos que irnos al proceso de envejecimiento y a las capas de la cara. La cara tiene diferentes capas y todas se tratan de forma diferente. Tenemos primero, voy a poner mi súper imagen que me encanta, tenemos las capas de la cara. La parte de abajo es el hueso, luego tenemos la grasa profunda, tenemos el músculo, el sistema músculo aponeurótico que aquí se representa como si fuera una hamburguesa. No, pero realmente es mucho más delgado. Luego está la grasa superficial, luego está la dermis y luego está el epidermis. Entonces, de estas capas, nosotros vamos a ir a ciertas con otras tecnologías. Por ejemplo, con radiofrecuencia fraccionada yo me quedo hasta la capa de grasa superficial. Con Haifu puedo impactar el Smask, que es la capa de hamburguesa que te mencioné. Y con esta, nosotros podemos impactar la grasa superficial. Y ahora tú dirás, ¿por qué entonces la radiofrecuencia fraccionada se lo impacta? ¿Por qué tengo que utilizar esta tecnología? Porque la radiofrecuencia fraccionada actúa con agujas y esas agujas al final son muy localizadas y precisas, pero van a poder abarcar mucho más en capas muy superficiales. O sea, que la potencia que impregnemos en la capa superficial de grasa no va a ser suficiente para eliminar cantidades más grandes de grasa. Con esa podemos disminuir la grasita de los joules, disminuirla, pero hay pacientes que esa grasita no tiene una profundidad de 3-4 milímetros. Hay pacientes que esa grasita tiene una profundidad de más de 7 milímetros, 8 milímetros o hasta 1 centímetro. Si nosotros tenemos un paciente con esa profundidad de grasa, va a ser imposible prácticamente llegar con radiofrecuencia fraccionada, porque depende en especial de lo grande o más bien en este caso lo gordito que esté esa capita de grasa. De ahí que tengamos que optar por otras tecnologías. Ahora, ya sabiendo estas capas, te voy a mencionar qué es lo que pasa con el proceso de envejecimiento, porque tienes que saber cómo es que ocurre el proceso de envejecimiento. ¿Y por qué rayos estoy recomendando que esta y que esta máquina y al mismo tiempo ha sido hialurónico? Bueno, cuando vas envejeciendo, la carita, ¿cómo empieza a envejecer? Primero, disminuye la producción de colágeno. ¿Qué ocurre con esto? Que entonces la piel, la superficial, esa pielcita que tú puedes, incluso en el cuello que se toca, esto es súper delgadito, empieza a irse cada vez más delgado. ¿Y empieza a salir qué? La flacidez superficial debido a la disminución de la producción de colágeno. E incluso que nuestro colágeno pues no tiene las características que antes tenía. Ya no es tan denso y es un poco más laxo. ¿Qué ocasiona eso? La pérdida de colágeno también ocasiona que los poros se hagan más grandes. Tenemos una piel con flacidez y con poros agrandados. ¿Qué más ocurre? El es más, que es el sistema musculoponeurótico, la hamburguesita, este también empieza a perder tonicidad. Hay unos como árboles que atraviesan toda esta capa que te acabo de mencionar. La base, que es el tronco, está en el hueso y toda la parte del árbol está hacia arriba, tocando incluso la piel superficial. Este arbolito empieza a perder tensión, entonces se va elongando y al elongarse pues obviamente va cayendo. No, no creas que va así de recto, no, va cayendo. Sumado porque en la parte de hasta abajo donde está el hueso, ese tronquito no tiene donde agarrarse de forma correcta porque el mismo hueso va absorbiéndose. Y la grasa entonces superficial va cayendo. Hay otras zonas donde empieza a perderse grasa, como por ejemplo la zona perioral. A raíz de tanta gesticulación o que gesticulas tu tristeza o que vaya mucha gesticulación e incluso la zona perioral empiezan a perder esa grasita como señal de envejecimiento y también a raíz de que en estas zonas pues también hay absorción ósea, sobre todo en el ojito. Hay absorción ósea que ocasiona que entonces el hueso que estaba así en la parte de abajo del ojo, esta zona que está aquí, empieza a aumentar esa inclinación y al aumentar la inclinación pues empieza a protruir la grasa, la poca grasa que está en la parte inferior y por eso empiezan a verse más las bolsas. Entonces tú vas a ver zonas que pierdes grasa, como la zona temporal, perioral y justo en la parte de las ojeras y el pómulo central. Y hay otras donde parece que hay más grasa pero a raíz de caída. ¿Cuáles son esas zonas donde hay más grasa a raíz de caída? Toda esta zona. Ya ocurren los famosísimos cachetitos de droopy, que yo tengo un video justamente donde hablo acerca de esos cachetitos. Te voy a dejar el link aquí justamente en la descripción para que entonces puedas checar y revisarlo después de este video. Esta grasa, por más que queremos quitarla, a veces es la más necia y terca. Es la que a veces más nos cuesta trabajo porque nosotros hacemos radiofrecuencia fraccionada, la piel se le ve planchadita al paciente, los poros se ven chiquitos, se ven luminosas, le hacemos haifu coliftera y entonces al hacerle haifu coliftera se levanta y el surco se disminuye. Pero adivina qué, queda la bendita, en este caso diría la maldita, pero más bien sería la bendita bolsita de grasa que está aquí y la papadita acá que no hemos podido quitar. Y entonces es cuando yo digo, ¿qué hay que hacer? Pues otra sesión de radiofrecuencia fraccionada, en el caso de que no tengamos esta tecnología o colocar enzimas recombinantes o colocar sustancias que disminuyan la grasa. Pero para eso está esta máquina. Y nosotros la llamamos en la clínica LPL, lipoperfilamiento láser. Este lipoperfilamiento láser lo que hace es que a través de un, como yo les digo que es como un cabellito, literal es un cabellito delgadito, delgadito, que ese pelito lo vamos a introducir, hacemos como un piquete literal de aguja, entramos con ese pelito y en la punta del pelito está liberando láser diodo con una longitud de onda específica, de 810 a 940 nanómetros, que eso tiene que ver con profundidad, pero bueno. Este láser diodo lo que ocasiona es aumento de la temperatura y al aumentar la temperatura, pues adivina qué ocasiona, que haya debilitamiento o en este caso que se lastime la membrana celular de los adipositos, con lo que entonces el contenido de grasa se alía al exterior y entonces esa grasa tiene que ser metabolizada para que entonces disminuya el volumen de grasa. Sumado a que cuando nosotros hacemos esa estimulación, también ocasionamos una lesión en los tejidos pequeñitos circundantes, pero lo más importante aquí es que ese daño celular va a ocasionar actividad de los fibroblastos, con lo que se va a aumentar la producción de colágeno y también se va a aumentar incluso la actividad de los macrófagos, con lo que entonces nosotros vamos a tener un efecto de tensado y de disminución de la grasa. Lo que nosotros hacemos con esta máquina es que al momento de hacer los vectores, nosotros vamos directamente a esa zonita de grasa y de hecho cuando hacemos el procedimiento suena de que realmente estás haciendo un efecto. Lo genial y por lo que es seguro, porque se ha contemplado como un procedimiento seguro y por lo tanto no entra como un procedimiento quirúrgico, es que el aceriodo no tiene el potencial, a menos de que te quedes ahí un rato intentando quemar la piel, pero es prácticamente difícil, de lastimar la piel superficial, debido a que el adiposito es mucho más sensible a los cambios de temperatura. Ya hemos hablado respecto al adiposito en el video de criolipólisis donde mencioné que el adiposito sobrevive hasta menos 8 grados centígrados, pero la piel, esta, la superficial, puede sobrevivir muchos menos grados. En el caso de la temperatura del calor, también ocurre lo mismo. El adiposito es sensible a la temperatura, entonces es lo genial que el láser diodo, que es el mismo que se utiliza para la depilación láser cuando tú haces depilación de axil, de bikini, donde sea, ese láser al estar justamente ahí en el adiposito, pues va a provocar ese daño en el adiposito y no va a ocasionar daño en otros tipos de tejidos superficiales. Que sí es importante que al momento que se hace el procedimiento se tengan cuidados, porque obviamente, como todo, si el láser se descuida y se deja ahí, puede ocasionar una leve quemadura, que es algo que prácticamente, o sea, no, no, incluso la marca no ha reportado que realmente haya tenido quemaduras al utilizar esta máquina, obviamente, por personas capacitadas. Por eso es que el procedimiento se recomienda que lo haga un médico. Eso es importante, porque entonces tú vas analizando cómo es que va viéndose la piel, cómo va viéndose la grasa y tú sabes hasta qué punto vas a limitar el procedimiento y decir, ya, hasta aquí. Ahora vamos a hablar acerca de los beneficios. Primero, es un procedimiento que no requiere quirófano. Tú bien sabes que para estos sitios que tienen mucha grasa, pues lo primero, la primera opción que se utilizaba para las personas que tenían resultados rápidos sin hacer dieta es hacerse una liposucción. Normalmente se hacían liposucciones y ya con eso, conforme pasaban los días, pues bueno, ya veían una disminución de la grasa. Y eso es muy cierto. Lo que pasaba con los pacientes es que algunos no eran totalmente candidatos debido a que no tenían tensión en capas superficiales o tensión en capas medias de la piel. Voy a regresar a la imagen que tenía. Ok, tengo esta imagen. Entonces, esta imagen. No tenían tensión en la capa de hasta arriba, con lo que la piel es muy, muy delgadita y se puede decir que aguadita, ¿no? Ni tampoco en la capa donde está la hamburguesa. Entonces, en esta capa tampoco había tensión. Entonces, al quitar la grasa, si no tienes tensión en la capa media ni en la superficial, pues al final la mandíbula que tanto el paciente quería, pues a veces no quedaba como resultado. Obviamente, depende. Si se utiliza tecnología, al utilizar tecnología los cirujanos plásticos o cirujanas plásticas, pues obviamente hacen un tensado de la piel superficial y al hacer el tensado de la piel superficial, pues ya tenías un mejor resultado. Pero, ¿qué pasaba solo con las liposucciones? Que realmente, pues al paciente se sometía a un procedimiento donde se le colocaba anestesia, donde había probabilidad de hematoma, de seroma, incluso pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como en todos los lugares, incluso aquí en medicina estética, en temas no invasivos, pues los pacientes tenían mayor predisposición a tener complicaciones. No significa que sea un procedimiento del todo, pues, letal. Sí tenía que ser hecho por un cirujano o cirujana bastante bien calificado, debido a que si tú pasas a capas superficiales, pues sí podías ocasionar una mala cicatrización. Y me ha tocado a mí que yo he tratado a pacientes post de liposucciones que tienen la piel en esta zona así, raro, aclaro, no es algo común. Y que eso, bueno, tenemos que resolverlo con otro tipo de procedimientos para que sea plan y se vea mucho más lindo porque no es normal. Y con esto, pues, dentro de las ventajas es que nosotros con un láser diodo y como no estamos haciendo ninguna técnica de aspirado, nosotros con láser diodo estamos utilizando una pequeña potencia, baja potencia de láser, con lo que entonces lastimamos estas células adiposas y al lastimarlas, conforme pasen los días, de 5 a 7 días empieza a haber esta reacción inflamatoria o daño. A los 14 días el tejido adiposo ya está siendo mucho más afectado, con lo que entonces empezamos a ver una disminución de tejido adiposo y a partir de las 3 semanas pues tú ya puedes empezar a ver una disminución de la grasa. Después de ahí se va a continuar. A los 2 a 3 meses empieza a haber una tensión debido a que actividad de los macrófagos empieza a hacerse más evidente y actividad de los fibroblastos también, con lo que entonces tú tienes un tensado que se mantiene o que se continúa incluso hasta los 6 meses. Y antes de continuar para decirte más del proceso y cómo es toda la recuperación y todo, te invito justamente a que cheques nuestro curso. Vamos a tener un curso buenísimo de belleza desde adentro para que veas cómo puedes hacer que tu belleza se exprese desde la parte interior y puedas llegar a tener los beneficios que perduran en el tiempo porque es justamente lo que queremos hacer en este curso, enseñar a las personas que sí, que existe belleza científica, hacerles el discernimiento de esta sustancia, sí, esta no, esto acá sí, esto acá no y que puedas llevarte una rutina para poder potencializar esa belleza. Así que te voy a dejar aquí para que cheques el curso y que te inscribas. Ahora, ¿cómo es el procedimiento pero ya puntualmente? porque mencioné un poco pero vamos a mencionar puntualmente, ¿ok? La primera parte, el paciente normalmente se marca, a veces puede ser que no lo marques, en este caso sí porque después se coloca una sustancia con anestesia y vamos a infiltrar en esas zonas con una agujita muy delgada, vamos a infiltrar un poco de anestesia para que el procedimiento sea mucho más confortable para el paciente. Lo genial de la anestesia es que realmente no afecta los resultados y sí mejora muchísimo la comodidad del paciente durante el procedimiento. Esto prácticamente sin dolor, algunos pacientes el primer piquetito pues ya sabes que puedes llegar a ser más incómodo, la lidocaina arde, entonces arde un poquito, literal es como siempre los anestesiólogos es como arde como chile, te quedan unos segunditos y poquito a poco ya se empieza a quitar y el paciente ya está cómodo en lo que sigue del anestésico y súper bien. Y entonces el paciente ya tolera perfectamente el procedimiento. De ahí ya el paciente marcado y con la anestesia nosotros continuamos, hacemos un agujerito chiquito con una aguja muy pequeña e introducimos el pelito que te menciono que en la punta tiene láser y entonces empezamos, literal nosotros prácticamente los médicos somos los que estamos revisando todo el proceso porque el paciente siente así como que a lo mejor hay algo que se está manipulando pero realmente nos siente incomodidad. Normalmente los médicos utilizamos vectores para poder abarcar toda la circunferencia de la grasita o más bien toda la extensión de la grasita con lo que entonces nos damos por bien servidos cuando ya pasamos varias veces en esa zona, aproximadamente unas tres veces en la misma zona y con eso vemos incluso una modificación de la anatomía ¿por qué digo modificación? porque al momento de que tú cambias la temperatura también hay una modificación de los adipositos es como por ejemplo tú la mantequilla la pones en el sartén y se empieza a derretir es como una sensación parecida porque la grasita pues también justamente así se ve hay que tener nada más mucho cuidado con no hacerlo con extrema fuerza hay que hacerlo con delicadeza créeme que con delicadeza no hay forma alguna que pases a otra capa es difícil que pases a otra capa porque realmente este pelito se va a deslizar justamente ahí si notas otro cambio de densidad como médico te regresas y continúas porque al final tú estás controlando dónde sale la potencia no es como que sea imparable la máquina no realmente tú vas controlando así como de ahí dispara y dispara y dispara y dispara y tú vas escuchando así cómo es que se va disminuyendo eso lo genial es que se puede ubicar en donde tú quieras eso podemos ubicarlo aquí podemos ubicarlo acá acá normalmente siempre es en esta zona y en la zona de la papada porque es la zona donde el paciente quiere mejorar y en la zona central también incluso pacientes que les hicimos procedimientos anteriormente normalmente es en esta zona donde se necesita disminuir la grasa es mucho muy tolerable y las mejillas puede ocasionarle un poquito de nervios al paciente pero es un procedimiento pues bastante sencillo que no requiere más que eso que te estoy mencionando ¿cuánto tiempo voy a tardarme en el procedimiento? aproximadamente unos 20 a 30 minutos dependiendo obviamente de la existencia de fibrosis ¿por qué digo que puede haber existencia de fibrosis? hay pacientes que se hicieron ritidectomías o sea liftings quirúrgicos y esos pacientes tienden a tener fibrosis ah es que me hice tal procedimiento con máquina a lo mejor tienen fibrosis lo que sea que pudo haber ocasionado fibrosis hasta el mismo acné puede ocasionar ese tipo de lesioncitas que nos pueden hacer un poquito más dificultoso pero no imposible el procedimiento porque existen unas pequeñitas cánulas como las que utilizamos para poner rellenos pueden servirnos para localizar mucho mejor el láser para que sea mucho más fácil el procedimiento aclaro no quiero que te vayas a espantar una cánula no tiene que ser una cánula como de cirugía plástica una cánula nosotros normalmente la utilizamos en medicina estética en procedimientos no invasivos para hacer rellenos pero no utilizamos aguja y no estamos ocasionando más lesión con la cánula tú solamente entras tiene punta roma y depositas el material de forma correcta sin lesionar más tejidos aquí en este caso pues bueno esta cánula nos permite firmeza para que podamos llegar a estas zonas donde a pesar de que hay fibrosis pues podemos llegar a quitar esa resistencia del tejido fibrótico que se tiene entonces puede ser muy útil para diferentes zonas de la cara y pues incluso útil para cuerpo eso está increíble para el cuerpo también nos puede ayudar muchísimo este procedimiento ¿cuáles son las ventajas? no invasivo es rápido la inflamación es mucho menos y es un procedimiento que hasta ahorita se considera muy seguro un procedimiento que pues sí puede llegar a disminuirte muchas molestias a diferencia de lo que podría ser una cirugía una pregunta importante Sandy es exactamente lo mismo una cirugía que este procedimiento no, no es exactamente lo mismo y tienes que saberlo este procedimiento es un procedimiento que disminuye la grasa vamos a suponer y digo suponer porque yo no he visto una comparación aún en artículos y lo llevo a ver te lo voy a presentar una diferencia entre este procedimiento de lipoperfilamiento láser y liposucción pero yo por lo que he visto y en mi experiencia si una liposucción disminuye un 100% de la grasa que no es el 100% vamos a poner el 100% este lipoperfilamiento facial podría disminuir un 60% o un 70% de la grasa que es un porcentaje bastante grande y no pases por las incomodidades de un quirófano si quieres repetir la sesión se puede repetir y tenemos que pasar el mínimo tiempo que en mi caso yo considero que un mes y medio estaría ideal porque ahí tenemos una producción de colágeno adecuada el tejido adiposo ya está en proceso de cicatrización y pues bueno en ese periodo de tiempo para mí sería lo ideal en el que se pudiese repetir si el paciente quiere esperar más tiempo también totalmente adecuado dos meses o hasta tres meses para repetir la sesión en dado caso que se quiera hacer pero desde el mes y medio yo considero que podría hacerse otra sesión los fabricantes recomiendan que a los dos meses se podría repetir otra sesión entonces pues bueno considerando todo esto pues bueno es un procedimiento seguro que puede estarse repitiendo en dado caso hay las pacientitas de los Jules esas para que veas la solución de esta máquina es algo que wow porque bueno si ya tienes tu piel turgente pero aún así tienes grasita esta es la máquina que deberías seleccionar si tú ya te hiciste la bichectomía ya te hiciste la hipogopada y aún así queda un poquito de grasa esta es la máquina o sea los pacientes candidatos que tienen panículos de grasa muy chiquitos que quieren mejorar esta es la máquina ideal esta es la que yo considero y al final que es la única máquina que yo dije esta es la máquina que todavía hace falta porque ya mejoré la piel ya tenseles más ahora quiero disminuir los pequeños acúmulos de grasa que todavía tienen los pacientes ahora como es el proceso de recuperación no lo tomes como ay ya el otro día me he podido ir a la playa porque yo ya los conozco que si yo digo algo así ya el otro día se quieren ir a la playa la recomendación en tu caso sería que te esperaras una semana tranquilito tranquilita sin ir a la playa de preferencia para que no haya esta inflamación y después de ahí vas a ver que vas a empezar a tener resultados muy lindos dos a tres semanas vas a ver una disminución de la zona de tejido adiposo y posterior a eso pues nada más que esperar resultados yo te recomiendo que no aumentes de peso porque aunque estamos haciendo una lisis o disminución de células adiposas en esa zona recuerda que si queremos el resultado bien no hay que aumentar ni 500 gramos si tienes la oportunidad de mantener el seguimiento de tu peso por dos o tres meses sería lo ideal para realmente decir que esos son los resultados que está haciendo la máquina esa es la recomendación ahora quienes no estarían listos para hacerse este procedimiento pacientes embarazadas de preferencia no no hay que hacer los procedimientos estéticos condiciones en la piel que tengan problemas de sensibilidad hay que primero testear de igual forma podríamos hacer un testeo si es que no inflamaciones muy intensas no lo recomiendo acné demasiado de inflamatorio tampoco y condiciones médicas que estén desbalanceadas por ejemplo si llegan a un paciente con alguna enfermedad crónico degenerativa que no está estable es importante que la estabilicen y después ahora sí ya procedamos a lo estético ¿qué riesgos podríamos tener? enrojecimiento edema que es el hinchazón pues sobre todo molestias a lo mejor en esa zona muy muy poquitas solamente al tocar un efecto secundario que no debería ocurrir pero que bueno puedo mencionarlo quemadura es algo que realmente no ha estado registrado pero pues bueno puede ser si la persona que realizó el procedimiento de plano fue muy bárbaro el asunto puede ser o con mucha sensibilidad en la piel también es importante tienes que saber que no te puede ser ninguno de estos procedimientos con ni una sola gripita ni un solo malestar si amaneciste rarito o rarita y que sientes ay siento el cuerpo cortado mejor ni te lo hagas pospón tu cita ¿por qué? porque cualquier cosa viral o bacteriana que esté relacionada con estos procedimientos pueden hacer que haya más reacción inflamatoria que ahí sí haya quemaduras que haya afecciones y eso créeme que tiene que ver con el cuerpo del paciente entonces mucho cuidado con eso sé sensitivo sensitiva me siento bien si siento algo extraño mejor ni vayas me duele un poquito la garganta mejor ni vayas agenda la semana a las dos semanas y si no te dio mejor pero mínimo ya no tienes esa sintomatología en conclusión esta máquina promete demasiado y hemos visto cosas muy lindas entonces de ahí que tú puedas complementarlo junto con otro tipo de tecnologías y puedas combinarlo también con otro tipo de procedimientos para realmente tener el efecto que quieres con procedimientos no invasivos déjanos aquí abajo tus comentarios platícanos si ya has tenido experiencia con este tipo de procedimientos también aquí te voy a pedir que nos sigas en instagram arroba sandy duena y arroba clínica duena de tu belleza también te dejo nuestra página web www.duenadetubelleza.com muchísimas muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video adiós chau